Hola, hoy te traemos capítulo 1 del libro Rosa Pastel de Caro Jims, que su fecha de creación fue entre el 28 de enero del año 2019 al 24 de abril del año 2019, que cuenta con 229 páginas de la plataforma literaria Bonnet. Escritora Caro Jims, visitala en sus redes sociales y en plataformas literarias online para disfrutar de más historias de ella. Comencemos, capítulo 1 del libro Rosa Pastel. El quiebre. Todo inicio cuando una semana antes de Navidad, en el armario en que escondíamos los regalos para nuestras hijas, encontré un extraño sobre marrón y anticipándome que entre Juan y yo no existían secretos, mi curiosidad me entregó como premio un fuerte puñetazo directo en la nariz. Qué ingenuas podemos ser las mujeres algunas veces, vemos solo lo que queremos ver y todo lo demás lo escondemos bajo la alfombra. Una solicitud de divorcio me dejó sin respiración y tras pellizcarme a mí misma más de una docena de veces, entendí que sí, que era cierto, que Juan había contactado a un abogado, había realizado una extenuante y minuciosa separación de bienes y había especificado el día en que deseaba ver a sus hijas, además del dinero que me entregaría mensualmente a modo de pensión. Si continuaba leyendo mi mundo se caía a pedazos y todo empeoraba con la fecha de emisión de dicho documento. Como me sentí frustrada con todo lo que estaba pasando, pues aún no era capaz de entenderlo bien, chillé dramática y caminé en círculos por toda la propiedad. ¿Por qué? Me pregunté al menos diez veces. No había hecho nada mal, al contrario, seguía pensando que satisfacción era la única palabra que ornamentaba nuestra relación de casi diez años. Necesitaba respuestas, pues las preguntas seguían ahogándome con locura y casi no lograba pensar con claridad en lo que acababa de ocurrir. Corrí como una idiota hasta el teléfono inalámbrico que manteníamos en la cocina y tras marcar a una de mis amigas, desistí de explicar y relatar lo ocurrido. Siempre había sido el asmerreír de mis amigas, la mayor parte del tiempo se burlaban de lo sometida que resultaba ser y de cómo Juan manipulaba mi vida e incluso cada uno de mis movimientos. Cogí valor y una bravura que tenía por olvidada y marqué el número telefónico personal de Juan y tras oír su suave voz a través de la línea pregunté aquello que me ahogaba cada vez más. Nunca fui lo mejor, ¿verdad? Indagué con la voz tiritona de seguro delatándome de todo lo que había llorado antes. ¿Qué? Enojó malhumorado. ¿Por qué no escuchaste a tu madre? Enfadé con los ojos cerrados, conteniendo las lágrimas. ¿Dónde los encontraste? Descubrió y carraspeó por los nervios. En el armario, ¿por qué? ¿Por qué? Insistí. ¿Por qué? Hijo de puta. Cálmate, por favor, calá, resopló y obvié a que se encontraba a solas, pues el silencio tras la línea lo delataba. Iré a casa antes que las niñas y podremos charlar, especificó, refiriéndose a nuestras hijas que aún se encontraban en el colegio. Nada respondía guardé en la misma estúpida posición, tumbada sobre un sofá, mirando a la nada, detallando el extraño desastre que mi ira había generado en el lugar que más amaba, mi hogar, un espacio humilde que me hacía sonreír cada día, unos cuantos muros que me enseñaban el amor de familia y cómo yo había logrado llegar tan lejos. Lo había dejado todo allí, estaba segura que había entregado hasta mi alma. ¿Y para qué? Para que él me pagara así, pidiéndome el divorcio, de seguro con alguna amante que manipulaba sus nuevas decisiones. ¿Qué ocurriría ahora? ¿Qué sería de mí sin él? Había perdido una puta década con un desgraciado mal nacido que no me valoraba. Una década. Mierda, alertó en cuanto ingresó, fijándose en el caos que mis manos habían creado. Lo siento, Calá. Es lo mejor para los dos y tú lo sabes. ¿Lo mejor? Pregunté, detallando cómo el muy desgraciado se sentaba con naturalidad frente a mí y me dedicaba una extraña y compasiva mirada. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Tú y yo no resultamos, especificó quitándose el anillo de matrimonio para dejarlo reposar en el interior de un recipiente decorativo que se hallaba en la mesa central. ¿Y nuestras hijas? Analicé, tratando de generar remordimiento en él, pero al parecer Juan solo sentía lastima. Te entregaré una pensión para que jamás les falte nada. Esa pensión también incluye tus gastos básicos, detalló sin mirarme. Podemos llegar a un acuerdo con la venta de la casa. ¿Crees que el dinero lo arregla? Chillé, recordando que desde el día 2 de enero, mi amado esposo tendría un cargo de gerencia en la empresa en que trabajaba. Bastardo, infeliz, materialista mal nacido, reclamé entre dientes y me levanté del sofá para escapar hasta el cuarto de baño. Necesitaba lavar mi cara con agua fía y aclararme las ideas. Cerré la puerta fijándome en la horrible imagen que tenía. Si bien el hogar y la crianza de mis hijas era mi pasión, todo me había jugado en contra. Apostaba a que estaba tan flácida como una compota de gelatina, el cabello reseco y sin brillo arruinaba mi pálida piel y si seguía enumerando todos mis desperfectos, terminaría quitándome la vida por la falta de amor que tenía hacia mí misma. Oye, Calá, tengo que volver al trabajo, por favor, arregle el árbol y a la noche conversamos, anunció Juan a través de la puerta y la dureza de su voz me llevó a entender que ni lástima causaba en él. Llama a tu madre para que te consiga un abogado, exigió, donde anticipé a que estaba decidido a dejarme. Nos vemos. Cerré los ojos tras su fría despedida y me quedé allí, mirándome en el reflejo del espejo durante infinitos minutos. Inútilmente me dediqué a iniciar un debate en mi contra, una dura crítica que comenzó a demolerme con prisa. No tenía a dónde ir y no quería llamar a mamá, pues su sermón era algo que no quería ni podía enfrentar. No tenía dinero ya que jamás había trabajado y mucho menos había ahorrado. No tenía nada y lo único que me quedaba era mi hermana. Como la relación con mi hermana mayor jamás había sido muy estrecha, no tenía apuntado su número telefónico por ninguna parte y por su parte, de seguro Kelly ni recordaba mi nombre. Encendí la portátil que Juan me había obsequiado en la Navidad pasada y tras escribir el nombre de mi hermana, el buscador de Google me entregó una larga lista de opciones. Kelly Undurraga. Estilo y arte. Tras un largo debate si escribirle o no, terminé enviándole un mensaje privado a su cuenta de Instagram, donde le expliqué en simples palabras que mi marido me había pedido el divorcio y que necesitaba consejo, un lugar a donde ir y mucho, mucho apoyo. Tras casi 10 minutos de espera, me rendí cuando la respuesta de mi hermana nunca llegó y aunque estaba devastada por lo ocurrido, me animé a organizar el árbol de Navidad y el desastre que yo misma había creado. Prestaban casi 4 horas para que las niñas regresaran del colegio en el que las había inscrito para tener tiempo libre, tiempo para mí, tiempo que al final y al cabo dedicaba a mi hogar. A limpiar, a ordenar y a cultivar flores en el antejardín y aproveché del tiempo para recomponerme, para pensar en lo que les diría cuando la separación llegara. Organicé el árbol de Navidad otra vez, sintiendo un extraño recelo hacia la fecha y las fiestas que vivíamos, de seguro jamás me recuperaría otra vez, de seguro jamás disfrutaría de otra Navidad, pues Juan acababa de arruinarlas con su maldito egoísmo. Como seguía enojada por su egoísta actitud, me senté frente a la portátil para buscar un abogado que pudiera orientarme durante todo el proceso y aunque seguía sin creérmelo y pensaba que tenía una mala pesadilla, una parte de mí, la parte más lógica, sabía que lo peor aún no llegaba. Mi investigación se acabó cuando alguien llamó a la puerta y me asusté, puesto que yo no solía recibir visitas en mi propiedad. Hola. Kelly dijo en cuanto abrí la puerta y me quedé muda, mirándola de pies a cabeza. Sin duda mi hermana mayor había cambiado, era una mujer diferente. Me has escrito, te respondí y como jamás respondiste, pensé que algo malo había ocurrido, expuso ella con dulzura en la voz y de pronto me sentía ajena a ella. Sí, sí, y lo siento, no revisé mi cuenta otra vez, susurré fijándome en sus pantalones ajustados y brillantes, perfectos para su delgada silueta. Todo está bien, lo siento, no quise interrumpirte. ¿Estás segura? Quejó y cogió mi mentón para girarme el rostro y moverme el flequillo que cubría mi ceja, la cual se encontraba lastimada y arrojecida por el golpe. Pareciera que las cosas no han mejorado mucho, precisó y me miró con las cejas en alto. Gruñí cuando recordé que hacía menos de una semana, Juan se había desquitado conmigo tras un conflicto en su empresa y aunque yo no estaba involucrada ni tampoco era la culpable, siempre terminaba convirtiéndome en su bolsa de boxeo cuando las cosas no le resultaban como él lo esperaba. Sí, eran diez años en los que había vivido bajo la sombra de una mano violenta, un puño furioso y una lengua nociva y si bien en el fondo sabía que eso no estaba bien, me había criado así, por lo tanto, todo era normal para mí. ¿Qué quieres, Kelly? Pregunté, tratando de no parecer tan hostil. Oye, me has escrito y eso no ocurría desde hace doce años, recalcó y se coló a mi lado, ingresando a mi propiedad. Voy a pensar que no tienes modales, K. supuso en referencia a que no la había invitado a pasar. Lamento no haber llamado durante todo este tiempo, pero siempre te dije que Juan no era un hombre para ti, indicó haciéndome sentir peor. Vamos, calá, sé realista, es un desgraciado. Lo es, confesé derrumbándome sobre un sofá. Lo es y yo lo supe, siempre lo supe. ¿Entonces por qué mierda te casaste con él? Gritó, acercándose a mí desafiante. Casi matas a papá. Escupió y se lanzó a mi lado en el sofá individual que compartíamos. Me sorprendí con su calidez y generé espacio para ella, pues el lugar era pequeño para dos cuerpos. Sus brazos se enredaron por mi cuello y su apego hizo que me derrumbara sin previo aviso. Me eché a llorar entre los brazos de Kelly y ella solo se mantuvo en silencio, ahorrándose los desagradables, te lo dije, acariciándome el cabello durante largos minutos. Estaba segura de que Juan vendría a comer, pero el tiempo corrió y él jamás apareció, haciéndome sentir peor de lo que ya me sentía. Traté de relajarme entre los brazos de mi hermana, donde también cerramos aquella herida que teníamos por la distancia que habíamos marcado producto de las diferencias que existían entre nosotras, donde mi divorcio nos unía y me hacía sentir más querida que nunca. Tengo una idea para arreglar tu Navidad, emocionó Kelly, susurrándome con dulzura, moví la cabeza en aprobación, a la espera de su idea. ¿Sabes que vivo sola en Santiago? ¿Tengo espacio suficiente para ti y para las niñas? No es necesario, Kelly. ¿Puedo ir con mamá? No irás con mamá, no seas cerca, habló, tocándome la ceja lastimada con dulzura. Mamá y tú solo van a discutir por todo, lo sabes, K, insistió y solo sonreía al recordar lo insoportable que mi madre solía hacer. Ven conmigo, las niñas estarán felices. Solo tengo dos invitados para esa noche, pero son personas razonables, clientes y amigos, marcó con una dulce sonrisa y me quedé muy muda, pensándomelo. No lo sé, las niñas. Las niñas van a estar felices, lo sé, detalló y me cerró un ojo con gracia. Me eché a reír, sintiéndome un poquito mejor. Bien, esa es la sonrisa que quiero ver, destacó y se levantó desde el sofá. Vamos, enséñame tu cuarto. Pidió y me cogió desde los brazos para levantarme desde la desganada posición que mantenía. Mi hermana y yo nos sumergimos en un extraño procedimiento, plan que ella llamó, el abandono de Juan, y aunque sentía que me sentía coja abandonado mi hogar, esas paredes que conocían todo de mí, conforme ordenada mi maleta y guardaba más prendas, me sentía más segura y llena de vida. Tal vez hasta me sentía libre. Repleté tres maletas con ropa y algunos productos de aseo y tras cargarlas en la elegante camioneta de Kelly, emprendimos el viaje hasta un automac, donde compramos comida grasosa con un exceso de papas fritas que tal vez no nos íbamos a comer y tras eso aparcamos en las afueras del colegio al que mis hijas asistían, a la espera de que llegara la hora para retirarlas y fugarnos hasta Santiago. El tiempo corrió veloz mientras esperamos a que la jornada escolar de mis hijas terminara y mientras eso ocurrió, mi hermana y yo tratamos de imaginarnos la cara que pondría Juan en cuanto viera que habíamos desaparecido. Bienvenidos, lectores, a Rosa Pastel, esta hermosa historia de amor. Recuerden que cada gesto de apoyo nos ayuda a crecer. Pueden votar y comentar, también puede seguirme aquí en Bonet y estar al tanto de mis nuevas novelas y otras novedades. Solo pincha mi nombre y listo. Sin más que decir, los invito a continuar con la lectura y les agradezco enormemente por darle una oportunidad. Hasta acá capítulo 1 de este excelente libro, muchas gracias.